Ya estamos hartos, no seremos silenciados, este es nuestro país, nuestra ciudad, nuestras calles. Este sábado 15 de octubre es la jornada mundial de indignados. Se pretende que en ciudades de todo el mundo de los ciudadanos que se encuentran hartos de la situación imperante en sus países o que quieran solidarizarse con este movimiento, salgan a las calles a indignarse, a ocupar los espacios públicos y a emitir un mensaje común. No seguiremos soportando los abusos de la oligarquía financiera. Los gobernantes son nuestros empleados y exigimos que trabajen para nosotros, no a costa de nosotros. Vivimos en un momento en que las corporaciones que ponen como prioridad el lucro en vez de las personas, sus propios intereses en vez de la justicia y la opresión en vez de la igualdad. Es la metodología que manejan nuestros gobiernos. Por ello, es importante reivindicar nuestro libre y constitucionalmente protegido derecho a reunirnos pacíficamente para dar a conocer todos estos hechos y enviar un claro mensaje. Somos el 99%, los dignadas, que estamos dignados con este sistema que promueve la explotación, la desigualdad, la discriminación y la violencia de género. El 1% de los grandes chicos no deben estar por encima de todo un pueblo. Ocupemos Tijuana, somos el 99%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!